Yo te voy detrás tuyo. Ok. Estamos defendiendo aquí, pero vamos por ellos, ¿no? Nosotros somos malos, vamos por ellos. A ver, ¿dónde estamos? Ay, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Alcancé. Lilito, que estás calladito. Bueno, buen sitio para quedarse, ¿no? Ah, sí. Nos organizamos, a ver, un poquito. Cuidado que pueden venir por aquí. Ya, voy a poner una mina de conducción acá. Ya. El enemigo se acerca. Protejan esa computadora. Ya. Vienen granadas. Contacto, contacto aquí abajo. Aquí a la izquierda. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. No se preocupen por mí. Tiren granadas, tiren granadas. Al medio, al medio. Eso, ahí, bien, bien. No se preocupen. No se preocupen. Sí, ya, tacaqué. Están, están debajo la escala, están debajo la escala. No. Tiene una... Aquí, espera, pasa, pasa, que me estoy cubriendo. Quédense ahí, no más chiquillo. Escúchenme. Tienen uno arriba la escala, otro debajo la escala, y el otro está en el lado derecho, en esa parte amarilla. El cuarto lo voy a buscar. Sigue los tres ahí. Ahora tienen dos... Ahí están los del cuarto. Están dos al frente del Lilo. Dos al frente del Lilo. Si quieren póngase los tres ahí. Ok, ok. Mira, 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 mira. ¿Qué haces ahí? Y si tiran granadas para allá... Bien. Uno menos, bien. Chiquillos, creo que subió uno, subió uno. Enemigo asesinado. Quedan dos. Ya, uno arriba y otro abajo. Sí. Mira, mira. Aliado asesinado. Quedan dos. ¡El Lilo, el Lilo! ¡El Lilo, el Lilo! ¡No, mierda! ¡Malurra, atrás, atrás! ¡No, mierda! Por estar con la puta pistola, eh. La puta. No son malos. No, no, no. Por estar con la pistola. Deja de las armas que decidió hacerlas. Es que la voy a dar a una pistola. Buaja. 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 Al piso de arriba, corre, venga, vamos al piso de arriba ¿Qué fue? Igual ganamos, para mí que son segundas cuentas de otros Sí puede ser, vamos a joderle, no va a poner la pistola Yo la cagué, me asomé por ahí y había tres ahí en la escalera